Mientras que la cúpula gobernante de Cuba se afianza más en el poder político y militar, con la ayuda de la izquierda latinoamericana e incluso con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos, el pueblo de a pie lucha por la supervivencia, ya sea tratando de mirar a como dé lugar o canibaliándonos unos a otros por alimentos básicos, como el pan. Esto fue en horas de la mañana en la panadería Hermanos Cruz en la ciudad de Pinar del Río. Para ustedes, Katia Hernández Torres, activista de los derechos humanos.